El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban estenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaría, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Juren enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis, han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Bien, queridos hermanos, vamos a compartir hoy la Palabra de Dios. El Evangelio que acabamos de escuchar. El Evangelio que acabamos de escuchar es el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, del versículo 36 en adelante. San Mateo 9, versículo 36 en adelante. Aquí está la explicación del por qué dentro de la iglesia existen los ministros, como ustedes ven hoy, que van santificando al pueblo de Dios, que van bendiciendo al pueblo de Dios, que van guiando al pueblo de Dios. Estos hermanos van a contraer santo matrimonio. Pero podrían casarse con, a lo mejor, con una autoridad civil, como muchas personas, por ejemplo, lo hacen. Yo me casé solo por lo civil. O también podríamos preguntarnos, ¿y por qué no se casa con Petronilo o con Pánfilo? ¿Por qué tiene que ser con un sacerdote? ¿Por qué tiene que ser en la iglesia y tiene que ser un sacerdote que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, que a lo mejor, pues yo ni quiero o ni creo? Hoy la palabra de Dios nos muestra ¿Por qué existen los sacerdotes en el pueblo de Dios? Que son los representantes de Dios y que precisamente ellos, al creer eso, vienen a contraer santo matrimonio ante un ministro de Dios. Los sacerdotes vivían, como dicen en Criollo, arrejuntados. Pero hoy han tomado la decisión de hacer algo especial. Ustedes saben cómo se llama lo que hoy ellos están haciendo. Se llama santificación de hogar. Si escucharon la primera lectura del día de hoy, Dios dice que estamos llamados a cumplir sus mandamientos. Él será nuestro Dios. Y nosotros podemos alcanzar esa santidad que queremos, cumpliendo sus mandamientos, lo que Él ha dejado y establecido. Trataré de exponerle con toda claridad y con fundamento bíblico, lo que le acabo de decir sin la Biblia. Comienzo. San Mateo 9.36. Oigan. ¿Qué llevó a Jesucristo a dejar ministros en la iglesia? 9.36 de San Mateo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Observan. La Biblia dice que Jesús vio al pueblo y sintió compasión del pueblo, porque andaba la gente como oveja que no tenían pastor. Aquí está la necesidad de un pastor dentro de la iglesia o de los pastores que Cristo deja dentro de la iglesia. Y como ve la necesidad del pueblo, la necesidad que Jesús vio no era de comida, la necesidad que Jesús vio no era de dinero, la necesidad que Jesús vio era un pueblo que andaba como oveja sin pastor. Ante esa necesidad, Jesús pone el remedio. Mateo 10.1, ahí mismo. Mateo 10.1, pone el remedio. Oiganlo. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad. ¿Lo captan? Como el pueblo andaba como oveja sin pastor, llamó a doce discípulos. Y aquí pongan la lupa. Hoy traje la lupa grande. Pongan la lupa. Llamó a doce discípulos. ¿Y qué pasó? ¿Les dio autoridad? ¿Lo vieron? ¿Qué le dio a los discípulos? Les dio autoridad. ¿A quién le dio autoridad? ¿A Petronilo? ¿A Pánfilo? ¿A cualquier persona? ¿O a doce discípulos que él eligió, llamó, escogió y envió? Aquí no dijo cualquiera, el que quiera, el que le venga en ganas, o el que tenga más alabia, el que pueda hablar más, vaya, y usted se nombra a usted mismo pastor. Y yo lo envío con la autoridad. No. Aquí dice, que lo que Jesús llamó, que fueron doce, los discípulos eran muchos, los hombres que estaban allí eran muchos, pero él eligió doce, y lo más importante que hay que resaltar, es que le dio, ¿qué le dio? Autoridad. ¿Qué le dio Jesús a sus discípulos? Autoridad. Por eso ustedes no se van a casar, con Petronilo o con Pánfilo, sino con un pastor, que Cristo haya dejado en su iglesia, que tenga autoridad. Porque cuando Cristo vio a un pueblo que andaba como oveja, sin pastor, entonces le deja los pastores, que tengan autoridad. Y ahí es entonces cuando ustedes escuchan a las sectas, los protestantes dicen, ¡Aleluya, gloria al Señor! Pues esa es nuestra iglesia. Porque en la iglesia de nosotros donde hay pastores. Y la gente dice, ¡Oh, sí, que verdad! Eso es cierto. Ya va. No hemos terminado. Va. Porque ahí dice, que eran de sus discípulos doce, y le dio autoridad. Y dice, ¿para qué? Pero, ojo, hay algo que no tienen los protestantes, y que la Biblia lo dice. Esos pastores no son los pastores protestantes, como lo sabemos. A ver, atención, sigan, y yo les muestro. Autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles. Aquí viene, aquí viene. Atención, con lupita, ahora con lupita. Los nombres de los doce apóstoles. La lupa. A ver. Los nombres de los doce apóstoles son, primero, ya va, ya va. Otra vez. Primero. Otra vez. Primero. Otra vez. Primero. Ah, observen algo. Los pastores de la iglesia de Cristo, tienen un pastor que va a estar de primero. Son doce. Pero dentro de los doce, hay uno, que es el primero, se llama la primacía. El primero, dentro de los pastores. Adivinen quién es. Escúchenlo. Primero Simón, llamado Pedro. No es cualquier pastor. En la iglesia donde Cristo dejó los pastores, ¿cómo sabemos que es la iglesia católica, y que no son los protestantes? Porque los protestantes, cualquier tonto agarra la Biblia, la mete debajo del brazo, y dice, yo soy pastor, aleluya, gloria del Señor. Anoche tuve una revelación, y el Señor me dijo, Pánfilo, funda una nueva iglesia. Petróleo le patina, coco le patina, coco le patina, coco. Así no es. Jesucristo, cuando nombró los pastores en la iglesia, y está escrito, puso en primer lugar a Pedro. Y luego los demás, primero Pedro. Eso se ha mantenido a lo largo de la historia. Yo tuve la oportunidad de ir a Roma, estos días, y fui a la basílica de San Pablo, Estramuros, en Roma, donde estaban los papas, desde el primer papa, hasta el último papa. La foto, estaba, el nombre, la fecha, de cuando, hasta cuando, fue papa dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia, hay uno encargado de todos. Primero, Pedro. Entonces, no son las sectas protestantes, que no están dentro de esa iglesia, donde Cristo dejó, los pastores, que sí, tienen autoridad. Y ahí es entonces, cuando Jesús dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe, el hombre. Cuando lo une Dios, cuando cualquier persona, agarra una pareja, y le dice, yo lo declaro marido y mujer. No. Cuando un pastor de Cristo, donde está Pedro, en primer lugar, con la autoridad, que le dio Cristo, santifica su hogar. Bendice esa familia. Entonces, ahí, sí, es, un hogar, del que dice Cristo, lo que Dios, ha unido, que no lo separe, el hombre. Muy bien. Cuando esa persona, tiene autoridad, en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, cuando esa persona, tiene autoridad, entonces, dice la Biblia, que es un representante, de Dios, un embajador, de Dios, y es como, si Dios mismo, hablara, actuara, por medio de él, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, oiganlo. Así que, somos embajadores, como tenemos la autoridad, le dio autoridad, entonces, somos embajadores, en nombre de Cristo, representante de Cristo, que llamó a los que él quiso, y le dio autoridad, y puso a Pedro, de primero, entonces, que somos embajadores, ¿por qué ustedes se vienen, a casar en la iglesia católica, y no en una iglesia protestante? Porque en la única iglesia, donde están los embajadores, que tienen autoridad, por Cristo, en la iglesia católica, somos los embajadores, de Cristo, y por nuestro medio, escuchen, somos embajadores, en nombre de Cristo, como si Dios, rogara, por medio de nosotros, como si Dios, rogara, actuara, hablara, por medio de nosotros, y en el capítulo 6, versículo 1, dice, 6, 1, Dice San Pablo, colaboradores de Dios, colaboradores suyos, y en este momento, especial, somos colaboradores, aquí, ustedes ven a los ministros, revestidos, en nombre de Dios, colaborando, en la santificación, del hogar, santificación, de esta pareja, y voy a tratar, de mostrarles a ustedes, porque, ellos, hoy se están casando, si vivían muy bien, son una pareja, cada uno, espectacular, se aman, pero están aquí, para que se tenían, que casar, tienen su trabajo, tienen su casa, tienen su familia, tienen sus hijos, para que se casan, a lo mejor, cuantos años, tenían ustedes, viviendo, cuantos, cinco, diez, veinte, ustedes, diez, ustedes, juntos, viviendo juntos, ya ni se acuerdan, como cincuenta, no, bueno, observen ustedes, veinte, diez, y pongámosle, que otros veinte, y cualquier persona, le dice, y ustedes, para que se casa, han vivido, tanto tiempo, no hay necesidad de casarse, ya tienen sus hijos, ya lo tienen, todo, pero le voy a mostrar, porque ellos, porque ellos, toman la decisión, de casarse, porque Jesucristo, en San Mateo, capítulo, siete, versículo, veinticuatro, presenta, dos clases, de personas, lo que construyen, sobre roca, y lo que construyen, sobre arena, quien construye, sobre roca, y quien construye, sobre arena, y les invito, a que presten atención, que los dos, construyen, los dos, forman, un hogar, construyen, un hogar, una familia, pero unos, construyen, en roca, y otros, construyen, en arena, el que construyen, en roca, el hogar, se mantiene, hasta la eternidad, el que construye, sobre arena, el hogar, se derrumba, cuando vaya, a la eternidad, se perdió todo, escuchen, Mateo, siete veinticuatro, a cualquiera pues, que me oye, estas palabras, y las pone, en práctica, escucharon, no, 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 que me oye, estas palabras, que oigan, las palabras, de Cristo, su palabra, y las pone, en práctica, atención, atención, no, se quedan, como solo, oyente, olvidadizo, la ponen, en práctica, lo comparar, con que lo compara, a un hombre prudente, que edificó su casa, sobre la roca, hay hombres prudentes, que construyen su hogar, su familia, sobre roca, miren, que no se destruye, el hogar, descendió la lluvia, vinieron, ríos, soplaron, vientos, y golpearon, contra aquella casa, pero no cayó, no cayó, esto significa, que cuando le llegue, la pelona, no se destruye, todo, no se acaba, todo, ah, pero hay otro grupo, cual es el otro grupo, pero no cayó, porque estaba cimentada, sobre la roca, faltaba todavía un pedacito, pero a cualquiera, que me oye, estas palabras, atención, 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 de última hora, cualquiera, de ustedes, que escuche, estas palabras, y no las práctica, y no las ponga, en práctica, porque dice, a mí, que me importa, la Biblia, ya pasó de moda, yo me declaro, ateo, yo soy católico, pero, a mi manera, y no la ponga, en práctica, lo compararé, con que lo compara, Dios, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom, con que lo compara, Dios, al que no quiera, practicar, la palabra de Dios, a un hombre, insensato, a un hombre, insensato, bárbaro, que edificó, su casa, sobre la arena, edificó, tiene un hogar, una familia, unos hijos, pero, donde edificó, sobre qué, la arena, y cuando le llegue, la pelona, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu, contra aquella casa, y que pasó, y cayó, y fue grande, su ruina, y fue grande, su ruina, esta pared, que ustedes ven aquí, hoy, al escuchar, la palabra de Dios, decidieron, ponerla, en práctica, para no construir, sobre, arena, como un insensato, y que cuando le llegue, la pelona, la ruina, le llegue a su vida, sea un desastre, tomaron la decisión, de practicar, la palabra de Dios, para, construir, sobre roca, señor cura, y como se yo, que la palabra de Dios, la están practicando, estas parejas, cual es el problema, de, como ellos, estaban viviendo antes, a como están viviendo ahora, fácil y sencillo, mire el Hebreos, capítulo 13, versículo 4, en Hebreos, capítulo 13, versículo 4, va a hablar, sobre las parejas, y ustedes, van a observar, que habla, del matrimonio, esto que ustedes, también doy, y que habla, de lo que ellos, vivieron antes, que era la, fornicación, fornicación, ustedes van a ver, que hay, tres maneras, de tener sexo, una, matrimonio, dos, fornicación, tres, adulterio, véanlo, con la Biblia, y si no está, en la Biblia, no me crean, tres maneras, de tener sexo, uno, matrimonio, dos, ¿cómo que leen? Fornicación, tres, adulterio, vean, y cuál es, el que Dios quiere, Lupita, por favor, el que quiera, ver con sus ojos, y el que quiera, oír con sus oídos, aquí está la palabra de Dios, para que aprenda, a construir sobre roca, atención, honroso sea en todos, el matrimonio, ¿qué es lo que Dios pide para todos? Otra vez, que no escucharon, otra vez, ¿qué es lo que Dios pide para todos los creyentes? Atención, paren la oreja, pongan la lupa, háganle su, honroso sea en todos, el matrimonio, Dios pide que todos, deben tener el matrimonio, como algo honroso, maravilloso, fantástico, querido por Dios, honroso, nadie debe faltar al matrimonio, ellos están dando el paso, están cumpliendo la palabra de Dios, para construir sobre roca, ¿cuál palabra de Dios? Aquella que dice, honroso ha de ser el matrimonio, y al encontrar en la Biblia, que honroso ha de ser el matrimonio, se dieron cuenta que hasta ahora, estaban viviendo en pecado, y que de ahora en adelante, van a ser la voluntad de Dios, honroso, sea para todos el matrimonio, ahí está la primera forma de tener sexo, la primera forma de tener sexo, el matrimonio, y eso es honroso, eso no es deshonra, y que es la deshonra, y que es lo que es malo, paren la oreja, atención, atención, nadie se lo va a decir a ustedes, en ninguna parte, escúchenlo por favor, atención, honroso el matrimonio, ahora, ahora vean, los fornicarios, o los adultos, vamos, con los fornicarios, pero a los fornicarios, a los fornicarios, que eran fornicarios, estas parejas sin casarse, como estaban viviendo, fornicación, a los fornicarios, y a los adulteros, otra manera de tener sexo, una, fornicando, o sea, teniendo sexo sin ser casado, dos, adulteros, o sea, fueron casados, pero están con otra pareja, que no es la suya, a los fornicarios, y a los adulteros, repítelo, pero a los fornicarios, y a los adulteros, que pasa, cristianos, oigan la palabra de Dios, pónganla en práctica, a los fornicarios, y a los adulteros, los juzgará Dios, el cura no lo va a juzgar, la iglesia no lo va a juzgar, los va a juzgar, Dios, cuando estos hermanos, encuentran la palabra de Dios, que dice, honroso sea el matrimonio, a los fornicarios, estaban viviendo en fornicación, dijeron, no, hasta aquí llegamos, queremos, santificar el hogar, queremos construir un matrimonio, honroso, queridos hermanos del mundo entero, que me escuchan, el mundo de hoy propone, sexo, a la libertad, se llama libertinaje sexual, novios con derecho, amigos con derecho, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, sin ningún compromiso, y háganlo libremente, tienen el permiso de los gobiernos del mundo, pero no tienen el permiso de Dios, y los jóvenes y los no jóvenes, están viviendo eso, sin importarle la palabra de Dios, para construir sobre roca, y están construyendo una vida desdichada, sobre arena, por no creer en la palabra, por no practicar la palabra, y prefieren vivir en fornicación, que significa, arrejuntados, San Pablo, en primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1, a San Pablo le preguntan sobre, la vida de pareja, y la vida de soltero, a ver, ¿qué hacemos? Si somos seros sexuados, me voy a quedar solo, y no voy a tener sexo, y San Pablo habla, y dice las cosas, en criollo, escúchenlo, vamos, primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1, acerca de lo que me habéis preguntado, le preguntaron a San Pablo, por escrito, y él va a responder, vean la respuesta, que da San Pablo, a la pregunta, de qué hacer con el sexo, si una mujer, es sexuada, un hombre es sexuado, qué hacer con el sexo, que dice Pablo, digo, bueno, le sería al hombre, no tocar mujer, que dice la Biblia, bueno, le sería al hombre, no tocar mujer, ah, bárbaro, todo lo contrario, a lo que dice el mundo, pero dice la Biblia, bueno, le sería al hombre, no tocar mujer, quedarse solo, no calarse esa cuaima, para toda la vida, bueno, le sería al hombre, quedarse solo, y de una vez, claro, la gente va a revirar, la gente se va a alborotar, la gente se va a ir en contra, bueno, San Pablo, lo que pasa, y es que, que acaso nosotros somos de hierro, no vamos a sentir, entonces, San Pablo, da el paso, y explica, oigan, sin embargo, sin embargo, para que no lo agarren a piedra, por causa de las fornicaciones, sin embargo, vean, por causa de las fornicaciones, para que el hombre, no tenga sexo, sin ser casado, fornicación, que aconseja Pablo, es mejor que el hombre, esté solo, no tenga mujer, pero por causa de la fornicación, o sea, tener sexo, sin ser casado, que propone Pablo, atención, tenga cada uno, su propia mujer, tenga cada uno, su propia mujer, y esa propia mujer, no significa, arrejuntado, o casado solamente, por lo civil, significa, en santo matrimonio, como Dios lo mandó, y cada mujer, y tenga cada una, su propio marido, aquí no habla, de, las nenas, con las nenas, los nenes, con los nenes, no señor, aquí habla, cada hombre, tenga su, mujer, ese es el plan de Dios, y cada mujer, tenga su, marido, ese es el plan de Dios, pero ojo, y es que acaso, no estaban cumpliendo ellos, esto que dice la Biblia, cada hombre, tenga su mujer, ahí la tiene al lado, ¿para qué casarse? ah, porque más adelante, en el versículo 39, del capítulo 7, de primera de Corintio, explica, cómo se tiene esa mujer, arrejuntado, casado por lo civil, o como manda el señor, vamos a ver, la mujer casada, está ligada a su marido, por la ley, mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre, para casarse, con quien quiera, que la mujer casada, cuando se le muere el marido, queda libre, para casarse, con quien quiera, con la, con el hombre que quiera, pero hay una condición, vean la condición, vean lo que significa, santificación de hogar, vean lo que significa, matrimonio, por la iglesia, después de que dice, se puede casar, con quien sea, aclara, otra vez, puede casarse, con cualquiera como es, pero si su marido muere, queda libre, para casarse, con quien quiera, ahí viene, con tal, que sea, en el señor, con tal, que sea, en el señor, con tal, que sea, en el señor, subrayenlo, usted no se puede, casar con quien quiera, simplemente, arrejuntado, por lo civil, debe ser, en el señor, como el señor, como el señor, manda, como el señor, quiere, como el señor, autorizado, a su ministro, para que usted, tenga, santo matrimonio, santo matrimonio, el mismo, en el señor, santo matrimonio, en la carta, a los corintios, en el capítulo 6, en el versículo 18, y 19, escuchen lo que va a decir, santo matrimonio, hay personas, que no están de acuerdo, con eso, y santo matrimonio, lo sabía, y como santo matrimonio, lo sabía, habló, en criollo, para que el que crea, el que quiera creer, lo crea, y el que no lo quiera creer, no lo crea, que dice San Pablo, escuchen, huid, de la fornicación, ya va, que no agarre la lupa, despacio hermano, despacio, oigan, huid, otra vez, huid, saben que significa, huid, significa, huyan, 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 de que, huid, de la fornicación, de que hay que huir, de la fornicación, de que hay que huir, de la fornicación, porque, estos hermanos, están casando, porque, están, huyendo, de la, fornicación, que llevaban, 10, 20 años, en fornicación, y ahora, están, huyendo, de la, fornicación, al matrimonio, porque, porque la Biblia dice, huyan, de la, fornicación, pero no solamente, se lo dice a ellos, se lo dice a los novios, que están teniendo sexo, a los amigos, que están teniendo sexo, se lo dice a los que están casados, por los civil, huyan, de la fornicación, se lo dice, a los, aquellos, que dicen, los nenes, con los nenes, y las nenas, con las nenas, huyan, de la fornicación, eso es un pecado, huyan, de la fornicación, cualquier otro pecado, que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, es un pecado, cualquier otro pecado, queda fuera del cuerpo, pero el de la fornicación, que lo, cualquier otro pecado, que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, pero el que fornica, pero el que fornica, que lo oiga el mundo entero, pero el que fornica, contra su propio cuerpo, peca, siga, o ignoráis, que vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, porque no pueden vivir, arrejuntados, porque su cuerpo, es templo, del Espíritu Santo, y usted puede, casarse, y tener, sexo en el hogar, en un hogar, santo, santificación, del hogar, no saben, que son, que su cuerpo, es templo, del Espíritu Santo, repítalo, o ignoráis, que vuestro cuerpo, es templo, del Espíritu Santo, siga, el cual, está en vosotros, el cual, habéis recibido, de Dios, y que no, sois vuestro, atención a lo que viene, pues, habéis sido, comprados, por precio, glorificad, pues, a Dios, en vuestro cuerpo, y en vuestro Espíritu, hay que darle, la gloria a Dios, no solo en Espíritu, hay que darle, la gloria a Dios, también con el, cuerpo, haciendo, lo que, él, manda, a caramba, entonces, la palabra de Dios, nos está mostrando, como, es, que Dios, quiere, que, huyamos, de la, fornicación, y, seamos, capaces, de llegar, a la, obediencia, de la palabra de Dios, miren, en hebreo, capítulo, 12, versículo, 14, Dios, nos invita a ser santos, que es lo que se llama, santificación del hogar, y dice Dios, que algo, que nos impide ser santos, es la fornicación, y dice Dios, que el que está en la fornicación, se parece, a aquel hombre, y, Jacob, y, ¿cuál era el otro? Esaú, Esaú, que vendió, la bendición de Dios, y después, se lamentó, y, ¿por qué la vendió? Por un plato de lentejas, y dice, que así, como Esaú, por comerse, saborearse, un plato de lentejas, así, la persona, que fornica, por saborear el sexo, se pierde, la gracia de Dios, como Esaú, si no está en la Biblia, no me crean, pero, oiganlo, por favor, oiganlo, seguir, la paz con todos, y la santidad, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La paz con todos, y, la santidad, ¿qué tenemos que buscar? La paz con todos, y, la santidad, sin la cual, nadie verá al Señor, muy bien, ya está claro, vamos a buscar, la santidad, sin la cual, nadie verá al Señor, pero, ojo, ¿qué es lo que impide la santidad, en primer lugar? Escuchen, que no haya ningún fornicario, si queremos llegar a la santidad, otra vez, que no haya ningún fornicario, ah, por eso, estos hermanos, tomaron la decisión, de santificar el hogar, porque dice la Biblia, busquen la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, porque los fornicarios, otra vez, que no haya ningún fornicario, que no haya, entre los cristianos, entre los creyentes, ningún fornicario, ninguno que, viva rejuntado, casado por los civil, novio con derecho, amigos con derecho, o la nena con la nena, y los nenes con los nenes, eso lo prohíbe Dios, y eso nos hace perder la santidad, dice entonces el Señor, busquemos la santidad, y que no haya, ningún fornicario, repítalo, que no haya, ningún fornicario, o profano, como Esaú, como Esaú, atención, paren la oreja, pongan la lupa, y háganle, son, que le pasó a Esaú, que por una sola comida, vendió su primogenitura, compara el sexo, con las ganas de comer, Esaú tenía ganas de comer, y dijo, ese plato de lenteja, está rico, eso no me la peló yo, y cayó en la trampa, por un plato de comida, por tener sexo con esa persona, perdió la primogenitura, es lo que se pierde el hombre, o la mujer, que no obedece a la palabra de Dios, y vive, haciendo con su cuerpo, lo que le da la gana, entregando su cuerpo, como si fuera, cualquier, cualquier cosa, que se hace en negocio, o se vende, o se compra, en el mundo en que vivimos, pareciera que es algo normal, pero si ustedes vinieron a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, es para oír, que es lo que Dios quiere, habrá alguno que no le guste, que no estén de acuerdo, no se trata de eso, se trata, que dice la Biblia, repítelo, que no haya ningún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida, vendió su primogenitura, atención a lo que viene, ya sabéis, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no tuvo oportunidad, para el arrepentimiento, aunque la procuró, con lágrimas, a bárbaro, por desobedecer a Dios, no tuvo oportunidad, para el arrepentimiento, se lo traduzco en castellano, la persona, que vive arrejuntada, y que no toma la decisión, de casarse, le va a llegar la muerte, y lo va a encontrar, en ese, pecado, y no va a tener oportunidad, de arrepentimiento, y la ruina, y la desgracia, será, grande, la novia me llegaron media hora, media hora más, no falta, la voy a perdonar, bueno, se la voy a perdonar, porque Ronaldo, no tiene la culpa, verdad, no hay que el Padre, me dijo que no, que, 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 que te diera compasión de él, vamos a tener compasión del Padre, bueno, voy a terminar, voy a terminar, el Señor Dios, no quiere que el hombre, esté solo, el Señor Dios, quiere que el hombre, esté acompañado, y tenga su pareja, y forme un, hogar, y allí, en ese hogar, van a formar, una familia, como Dios quiere, pero que, ese matrimonio, no es, hasta que, se pongan bravos, no, es hasta que la muerte, los, separe, San Mateo, capítulo 19, vamos al versículo, tres, en adelante, Jesús, va a hablar, del matrimonio, y como los hombres, son machistas, y no le gusta, de una mujer, sino de varias, y le dijeron al Señor, 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 y si yo me caso, y resulta que, ya me cansé de esa, puedo votarla, y cambiarla, por dos de quince, y el Señor, le dijo, no, así no es, pero así era antes, y el Señor, le dice, no, no era antes, cuando Dios, lo creo, hombre y mujer, no era así, eso fue después, ponen cuidado, San Mateo, capítulo 19, vamos a leerlo, desde el tres, que dice el tres, entonces, se le acercaron, los fariseos, con la lupita, entonces, se le acercaron, los fariseos, tentándolo, y diciéndole, está permitido, al hombre, repudiar a su mujer, por cualquier causa, los fariseos, hipócritas, razas de víbora, sepulcro, blanqueado, querían, repudiar a la mujer, tirar a la mujer, cuando ella, me deja la comida, sin sal, la boto y me busco otra, cuando ya no, la vea que ya, está perdiendo la figura, la boto y me busco otra, cuando ya vea que le está saliendo arruga, la boto y me busco otra, así hablaban, los fariseos, hipócritas, razas de víbora, sepulcro, blanqueado, me imagino, que aquí no hay de esas, me imagino, otra vez, los fariseos, tentándolo, no, los fariseos, el nombre de los fariseos, se le acercaron los fariseos, los fariseos, que piensan así, miren como piensan los fariseos, los fariseos, tentándolo, y diciéndole, está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, él, respondiendo, les dijo, no veis he leído, que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y atención, atención, escuchen, hasta cuando están ustedes casados, así, que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, dijo Cantibla, he dicho, caso cerrado, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, que no lo separe el hombre, queridos hermanos, que están contrayendo santo matrimonio, hay hombres afuera que piensan que si se pueden divorciar, la Biblia dice, lo que Dios unió, nadie lo puede separar, de modo que ustedes se van a casar, para toda la vida, y no digan como aquellos, ay que miedo, no, que alegría, que tenga una compañera, para toda la vida, una persona que los atienda, que le brinde todo el cariño, todo el amor, toda la ternura, para que le regale también unos hijos, que usted pueda vivir, toda una vida, con un, una compañía, su media naranja, que fantástico, que maravilloso, que tienen errores, ah, oh, sí, hombres, ustedes no se casaron, con la mujer perfecta, quítense esa idea, esa mujer, no, existe, mujeres, ustedes no se casaron, con el hombre, perfecto, quítense eso de la cabeza, el hombre perfecto, no existe, hombres, ustedes se casaron, con una mujer, que tiene errores, pero que tiene, virtudes, cualidades, se casaron, con una mujer, que también es pecadora, como tan pecadora, es usted, que necesita del perdón, como usted también lo necesita, que necesita de una mano amiga, cuando se caiga, como usted necesita de una mano amiga, cuando usted se caiga, porque nadie necesita tanto, de la mano amiga, como cuando está caído, mujeres, ustedes no están casando, con el hombre perfecto, tienen sus errores, sus defectos, y son pecadores, y deben tenerlo claro, y que dice Dios, ante esa realidad, da una medicina, un remedio, o dos, uno se llama, el perdón, y dos, el amor, porque el que ama, es capaz de perdonar, y el que perdona, recibe el perdón de Dios también, para su vida, algún día, tarde o temprano, su esposa se va a equivocar, su esposo se va a equivocar, que va a hacer, votarlo, no, perdonarlo, el mundo nos engaña, el mundo nos dice, es que no se puede equivocar, búsquenme uno, a ver que no se equivoque, búsquenmelo, o una mujer que no se equivoque, búsquenmela, esa no existe, pero viven engañados, a nosotros, nos enseñaron mal, nos enseñaron, que papá no se podía equivocar, que mamá no se podía equivocar, que mi esposa no se podía equivocar, que mi esposo no se podía equivocar, que mi hermano no se podía equivocar, que mi hermana no se podía equivocar, error, 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 eso no es así, la verdad, verdadera, es que todos nos equivocamos, y que hacer, sencillo es de humanos errar pero es de cristiano corregir el error y pedir perdón y es de cristiano perdonar así se construye un hogar así podrán llegar hasta que la muerte los separe y nunca olviden que el amor no es sentimentalismo sentimiento quítense esa idea de la cabeza el amor no es sentimiento saben que significa sentimiento sentí de sentir y miento de mentir me miento por lo que siento ay es que yo siento eso se llama sentimiento se está engañando el amor no es sentimiento porque te engañas se está mintiendo el amor es la capacidad de entrega de sacrificio de buscar el bien del otro es amor dijo Cristo el Señor nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos y dice la Biblia tanto amor Dios al mundo que entregó a su hijo para que muriese en la cruz por nosotros hombres saben cuando aman ustedes a su esposa cuando hagan un sacrificio por ella cuando sean capaces de perdonarle cualquier error que cometan esa es la prueba más clara del amor mujeres saben cuando aman ustedes a su esposo cuando sean capaces de hacer un sacrificio por él y cuando sean capaces de perdonarle esa es la prueba más grande del amor y me voy nada de eso se logra si no hay diálogo lo que no va a mantener a ustedes caminando en la misma dirección es el diálogo y les se lo digo de esta manera si ustedes no cultivan el diálogo a pesar de que tengan mil años viviendo el uno jalará para allá y el otro jalará para allá y no avanzarán y terminarán separándose el diálogo es importante en la pareja para tener éxito papá Dios he querido como sacerdote tuyo exponer al pueblo tu palabra donde nos ilumina sobre lo que es el matrimonio y la relación de hombre con mujer coloco ante ti a estos hermanos que hoy han escuchado tu palabra que no sean sordos a tu voz amén que no sean Gracias.